Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno no habrá más gasolinazos, pero los precios se ajustarán de acuerdo con la inflación. Explicó que los tres primeros años de su gobierno los precios no aumentarán en términos reales y que tampoco subirán los precios del gas ni del diésel. Esto fue lo que afirmó durante la rueda de prensa que ofreció en conjunto con la CONCAMIN, la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Industria Confederada. No va a haber gasolinazos, ese es el compromiso. Vamos a que la gasolina no aumente de precio en términos reales. Esto es que se mantenga en términos reales con los mismos precios, que nada más se descuente lo que es inflación, porque si no sería bajar. Tenemos que mantener los precios considerando inflación, ese es mi compromiso. Tres años no van a haber gasolinazos, pero no solo no va a haber gasolinazos, no va a aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica. Es mi compromiso. Andrés Manuel López Obrador indicó que se rehabilitarán las refinerías y que se construirán una más y que será entonces cuando los precios de las gasolinas comenzarán a disminuir. Después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México, porque vamos a rehabilitar las seis refinerías y vamos a construir una refinería para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, vamos a bajar los precios y van a bajar los insumos. O sea, tres años sin aumento en términos reales y tres años cuando tengamos la infraestructura, porque no solo vamos a producir la gasolina, sino vamos a generar más energía eléctrica con el sector público, con la Comisión Federal de Electricidad. Ya no se van a cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y se va a utilizar a toda la capacidad las hidroeléctricas para producir energía eléctrica limpia y barata. Así fue como explicó López Obrador el cómo evitará que suba el precio de los energéticos en los próximos años. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra. La Comisión Federal de Electricidad